Oye, ando buscando donde comer, ¿cómo te llamas? Gary Gary El Gary le dicen Yo lo defendí ¿Tú me defendiste? Hasta lo último Este man me defendió por ahí para que no me... Para que no me... No, pero no me beses ¿Cómo te llaman? El encebollado guayaquil tiene que ser el más pepa, lógico o no, lógico, vamos a probar a ver si son de adeveras En teoría tiene que ser el mejor encebollado, mijo, que probar Vamos a ver cómo nos va ¿Qué fue mis longos? ¿Cómo están? Vean, estoy aquí en Guayaquil, me vine para el Guayas, mi loco Longo que se respeta, no se saca chompa nada aquí en el Guayas, mijo, porque yo tengo frío, está frío el día aquí en Guayaquil Me dicen longo, longo, pero está frío, pues, ¿qué puedo hacer yo? Oye, estoy en el barrio... en el barrio Garay, aquí en Guayaquil Me dejaron votar y me encontré con un personaje bacano, gracias a lo largo Oye, ando buscando donde comer, ¿cómo te llamas? Gary Gary El Gary le dicen Yo lo defendí ¿Tú me defendiste? Hasta lo último Este man me defendió por ahí, va, que no me... A ver, Pepe, dame un bailecito, porque estabas bailando, a ver Hasta abajo, pero perré hasta abajo ¿Qué esta malvada? Po, po... A ver, oye, recomiendan un lugar bueno para comer No, pero no me beses ¿Cómo te llamas? ¿Cómo digo? Un lugar bueno para comer ¿Cómo digo, pues? Como digo, recomiendan un lugar bueno El mejor... Sofistario George, ¿no dices? Sofistario George ¿Si le conoces o no? No, pero voy a ingresar ahorita Oye, y... El mejor restaurante Feliz George ¿Y cuántos años tienes? Ya voy para 60 ¿60 años? ¿Si? ¿Cuántos hijos? Todos, tengo empeñados ¿Ya son empeñados? Si ¿Empeñados? Bueno, ya vamos a comer Ya nos vemos, ¿no ve? Gracias por defenderme Siempre Ya Cuídate Ya ahí presentarás unas peladitas por acá No, no es peladotas Ah, peladotas, no peladotas Vamos a buscar que comer, pues, mi longo Vamos a ir por allá Oye, estoy aquí con el Gary Mira, y voy a hacer el gasto a una chica emprendedora O sea, le hago el gasto no porque esté bonita y como quiere Sino porque hay que hacer el gasto a los emprendimientos, mi longo A ver, ¿qué vende? Gelatina, corazón, a 50 centavos Ya sé Es bien rica, con leche comenzada Ya, pero tiene que decirme mi amor, pues Dos de mí, ya una para mi amigo y una para mí A ver Dale, ¿cómo se llama usted? Lorena Lorena, ¿qué tiempo trabajando ha venido a gelatina? Dos años Dos años, o sea Ya, toma, toma, ya Ya, Gary, ya nos vemos Ah, mi longo, estoy Dicen que esta esquina es tradicional aquí en el barrio Garay, en Guayaquil La esquina de Saúl Vamos a ver si la gente de Guayaquil que escucha Reconoce la esquina de Saúl Ahí me avisan en los comentarios Mi longo, estoy contento porque estoy cerquita de la 18 aquí en Guayaquil Estoy entre la 17 y la 18 Nos vinimos a comer en la picantería Abraham y Daniel se llaman unos encebollados Vamos a ver, ¿verdad? El encebollado de Guayaquil tiene que ser el más pepa Lógico, ¿no? Lógico, vamos a probar a ver si son de a de veras Ahí están preparando Vamos a pedirnos un encebollado que se llama el tuco Viene con todo Mira ahí albacora Esto es corvina No, es el chicharrón de calamar Chicharrón de calamar, mira Pulpo, camarón Madre, vamos a pegarnos uno de a de veras Mira, mira ese caldito como está ahí Que hierve, ¿ah? En teoría tiene que ser el mejor encebollado, mijo, que he probado Vamos a ver cómo nos va Ve esa belleza, mijo, ve ¿Qué van a saber? Lo único malo, lo único malo de esto No te traen canguil, mijo Ve No hay canguil El canguilito, uno serrano come con canguil Viento que voy a hacerle con chifre y pancito nomás Ve, milón Vamos a probar Se le ve bueno, vamos a Esto en Quito ni hay, ni siquiera el chicharrón de calamar Dice que es este Este ni siquiera hay Yo no he visto por lo menos Así que mis longos ya vamos a Vamos a conocer más por Guayaquil Este es el famoso, ¿cómo es que le dicen? El Tuco Está con mi amigo de Guayaquil Vamos a llevar la turistía Seguía turístico de Guayaquil Aquí nos vamos a otro punto Un punto muy popular A las 18 me va a llevar Ya van a ver ese video después Vamos a dejarle trabajando al más Producción Póngase en filas mis longos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver